Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinario Perspectivas sobre revistas depredadoras para América Latina y el Caribe, con la participación del doctor Marcos Regis da Silva, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, la doctora Ana María Cheto, presidente de Latindex, y el doctor Jamie Miles, editor de Plus Climate. Este webinario está moderado por la doctora Michelle Scobie de la Universidad de West Indies en Jamaica. Este conversatorio está organizado en conjunto con IAP, the Interacademy Partnership, Plus Climate, Latindex y el IAI. Por favor, Michelle, adelante. Gracias. Buenos a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde están, y me estoy muy contenta de poder moderar esta sesión de esta mañana. Esta realmente es una sesión muy importante y voy a presentar al panel, que es de personas tan interesantes. Y luego voy a hablar un poquito acerca de por qué este seminario es tan importante. Nosotros sabemos a Marcos Regis da Silva, que es el, como dijo Irene, es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Antes tuvo el cargo de jefe de servicio de gestión de conocimientos y divulgación en la Convención sobre CITES, Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, antes de unirse a las Naciones Unidas. Marcos fue oficial de programas en la Comisión de Cooperación Ambiental del TES-ELECAN. Gracias por presentar en este seminario esta mañana. Tenemos también a Ana María Cheto, que es profesora investigadora del Instituto de Física y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es la presidenta fundadora de la TINDEX y presidenta de la Sociedad Mexicana de Física. Su campo principal de investigación es la física teórica y de 2003 a 2010 fue la directora general adjunta de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, muchas gracias a Ana María por estar con nosotros esta mañana. Y finalmente tenemos a Jamie Mayles, que tiene cinco años de experiencia trabajando en publicaciones. Más recientemente, como director ejecutivo de PLOS Climate, una nueva revista de acceso abierto publicada por la Public Library of Science, que estoy seguro vamos a tener muy buena información, que anteriormente hice investigaciones en ecofisiología de plantas en la región del Caribe, durante las cuales desarrolló su gran interés en la ciencia abierta y la comunicación científica. Entonces, tenemos un panel muy importante esta mañana para conversar sobre estos temas. Así, la publicación y con revisión de pares es esencial para todos nosotros como científicos. Y ha habido intentos de explotar la ciencia anteriormente con prácticas espurias y publicaciones depredadoras. Pero la comunicación actual ha facilitado la depredación comercial de las publicaciones científicas mucho más que antes. La evidencia reciente pone la cantidad de revistas depredadoras a más de 1.500. y muchos científicos aceptan científicas propuestas que no corresponden con los intereses científicos. Se han publicado una serie de estudios sobre combatir las publicaciones depredadoras, e identificar las intervenciones prácticas para evitar y combatir el aumento de las publicaciones depredadoras. Así como también las conferencias. Así que tenemos aquí un panel de expertos que han estudiado y participado en algunas de estas investigaciones sobre las publicaciones y conferencias depredadoras y van a poder ayudarnos a navegar los retos y las razones por las cuales es un problema especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, una vez más, gracias. Gracias a los invitados por asistir a esta conferencia y gracias a los organizadores. Me gustaría ahora pasarle la palabra a nuestro director ejecutivo del Instituto Ambiental Americano, Marcos Reyes Da Silva. Muchas gracias, Irene. Jaime y mi colega Ana María Cheto, que trabajó en el informe sobre publicaciones depredadoras. Este tema es muy importante para mí porque comencé trabajando en una biblioteca. Mi primer trabajo de enseñanza fue enseñando a los alumnos acerca de este proceso de publicación y viendo la evolución de este tema de las publicaciones depredadoras. Veo un significado muy especial que tiene que ver con los diferentes temas y voy a compartir mi pantalla a ver si ustedes lo pueden ver correctamente. Veo que la pantalla está abierta, pero no puedo encontrar dónde, cómo compartirla. Permítame que voy a cerrar una serie de cosas. Un segundo, por favor. Debería funcionar ahora, esperen un segundo y voy a compartir nuevamente. ¿Pueden ver ahora la pantalla que compartí? Sí, perfecto, gracias. Gracias. Hay ciertas características comunes de las publicaciones y conferencias depredadoras. Nuevamente, causan, afectan todo el proceso de investigación de formas que son múltiples y muy negativas para la ciencia y impiden o que se pueda utilizar la información científica que se necesita. Y alguna de las características es este modelo de rápida publicación sin revisión por pares rigurosa. Cuando se sabe que hay un apuro, hay un objetivo de hacer que se publique lo antes posible. A menudo tienen consejos editoriales o de conferencias que son falsas. También presentan métricas falsas. Entonces, dice, sí, vamos a tener tal impacto. Y también son muy parecidas a las legítimas. Tienen diferentes nombres similares, objetivos similares y audiencias similares. Y se ve que tienen invitaciones muy extrañas. Se me ha invitado a participar en conferencias o publicar en revistas que están completamente fuera de mi experiencia y mis conocimientos. Y cuando se sabe que no va a haber revisiones por pares, etcétera. Estas prácticas fraudulentas evolucionan. No son estáticas. Es muy difícil distinguir de las publicaciones de calidad muy baja. Hay un espectro y es difícil categorizar absolutamente qué es lo que es algo depredador y qué es lo que es publicaciones serias. En el espectro general comienza con un alto nivel de riesgo que es completamente fraudulento, sin revisión por pares y hace una mímica de las publicaciones con reputación, con muy baja calidad y que va en contra de las prácticas habituales. No tiene revisión de pares. Una insistencia muy importante. Son ofertas que no tienen nada que ver con los conocimientos o la experiencia de la persona. Se nota que la invitación quizá no esté bien redactada, etcétera. Y también hay una exageración del impacto y el prestigio del científico. Se habla de ganadores de premios y la revisión de pares va a ser seria y rigorosa, etcétera, etcétera. Con respecto a la calidad de las publicaciones de bajo riesgo, tienen políticas robustas, son transparentes con respecto a su integridad operativa y la investigación. Y los costos. Estos son algunos de los recursos que ustedes pueden utilizar para evaluar si una publicación es depredadora o no. Y se están volviendo muy buenos haciendo este trabajo. Si ustedes hacen clic en algo en el email y les afecta toda la computadora y ustedes pueden usar estos recursos para evaluar la calidad de si una publicación es falsa, es fraudulenta, se utiliza prácticas engañosas, etcétera. Ahora, un grupo de investigadores hicieron un informe recientemente que está disponible en el sitio web de la IAP y también en el de la IAI. Y creo que una de las cosas que hace que este informe sea único es la diversidad de las voces que participaron en la redacción del texto. Tenemos gente de México, yo mismo, del Medio Oriente, del Sur, de Asia, Europa, etcétera. Y pudo reunir un resumen de investigación que explica muy claramente el problema y apunta a áreas particulares en las que se necesitan concentrarnos. María va a hablar más sobre esto, pero estos esfuerzos editoriales depredadores afectan la cultura general de la publicación, de la editorial. El informe tuvo una revisión de la literatura y una de las cosas que encontré al respecto fue que necesita mucha más investigación, no se comprende correctamente, algunos de los artículos son contradictorios, no hay suficiente investigación seria al respecto y el informe es quizá uno de los mejores que se han publicado hasta la fecha. Otra cosa que hace que este informe sea único es la encuesta mundial de investigadores. Ustedes ven que el 15% es de Latinoamérica y el Caribe y tenemos más de 1.800 encuestados. En Europa, por supuesto, tuvimos la mayor tasa de respuesta junto con Asia-Pacífico. Ahora, con respecto a América del Norte y el norte de África, tuvimos una participación baja y nos preocupa que América del Norte haya tenido una tasa tan baja de respuesta cuando se ve la cantidad de publicaciones y de investigadores de esa región. Ahora, esto podría conversarse y debe de haberse una serie de problemas o razones, pero creo que América Latina es única en nuestra cultura de publicación y la atención que nosotros le prestamos a esos temas como las publicaciones depredadoras. Ahora, disculpa, te quedan dos minutos, le quedan dos minutos. Bueno, esta va a ser la última diapositiva. Por lo menos el 24% de los encuestados han publicado en una publicación depredadora o han participado en una conferencia depredadora. Y estas son las razones que dan, y no voy a leerlas todas, pero hay que tener en mente que no se trata siempre de que se los engañó sobre la naturaleza de la publicación. Muchas veces ha sido intencional por la presión de publicar, la presión de los pares, etc. Esto es algo que podemos tener en mente. Entonces, con estas palabras le voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a pasar la palabra a María El Cheto. Gracias. Thank you. So, hello. Creo que ya pueden ver mi pantalla. ¿La ven bien? Sí, la podemos ver bien. Podemos ponerla en pantalla completa, abajo a la derecha. ¿Ahora se ve bien? No. Sí, está bien, Ana María. Puedes comenzar. Sí, está bien. Bueno, primero quisiera yo enviar a todos un saludo, también a nuestro estimado público, y agradezco la invitación que me ha hecho Marcos da Silva y PLOS a participar en este panel. Quisiera empezar por decir que me dio mucho gusto tener esta oportunidad de hablar en una sesión coorganizada por PLOS Climate, que es una revista de acceso abierto incluyente para publicar investigación sobre el clima. Entonces, pues, es el tipo de revistas que hay que promover, ¿verdad? Marcos nos ha hablado de este trabajo que hizo el grupo de trabajo del Interacademy Partnership, y en particular se refirió a la encuesta que se hizo como parte de este trabajo. Y los resultados de la encuesta claramente apuntan a la necesidad de crear conciencia de los riesgos de emplear estas revistas fraudulentas, y en particular del perjuicio que ocasiona a la carrera académica de las personas que publican en ella. Lo interesante es que es un alto porcentaje de los encuestados, que incluye también algunos de los que la han usado, sí considera que es perjudicial. Bueno, cuando menos ya hay cierta conciencia, pero el caso es que se siguen usando estas revistas. Ahora, como decía Marcos, el grupo de trabajo se abocó, entre otras cosas, a un análisis de los factores que han dado lugar y que siguen dando lugar a la proliferación de estas malas prácticas, e identificamos tres factores esenciales que son los que se muestran en esta lámina. Uno, la monetarización y la comercialización de los productos de la investigación, con el modelo de APCs en un lugar preponderante. En segundo lugar, las actuales prácticas y criterios de los sistemas de evaluación académica, que priman la cantidad por encima de la calidad de los trabajos. Este ya es un problema del que hay una conciencia muy extendida en muchos países y se está trabajando realmente para cambiar estos sistemas de evaluación y los criterios que se aplican. Y en tercer lugar, otra causa importante es la falta de transparencia en el proceso de revisión por pares. Bueno, ahora una mirada a nuestra región. También en nuestros países, lamentablemente, un cierto porcentaje, que por cierto es muy difícil de cuantificar, ha caído en la práctica de publicar en revistas fraudulentas, por lo que se hace necesario unir esfuerzos para concientizar a investigadores y estudiantes sobre los riesgos que hemos mencionado. Pero, sobre todo, hay que atacar los problemas de raíz. Promover la política de ciencia abierta, no comercial, basada en modernos alternativos al de los APCs. Apoyar a los editores de revistas que operan sin fines de lucro en las universidades, las sociedades científicas, etcétera. Primero, promover prácticas y criterios de evaluación que no abusen del uso de las métricas cuantitativas y reforzar el uso de revisión por pares que sea transparente. También promover en general la implementación de buenas prácticas, tanto en el ámbito académico como entre los organismos que financian la investigación, entre las academias y sociedades científicas y entre los editores. Estaba yo diciendo que la buena noticia es que América Latina ha sido de punta de lanza en más de un sentido. Por un lado, la 29ª Conferencia de las Partes del IAE adoptó en 2021, el año pasado, la decisión de instruir a su directorado a colaborar conjuntamente con los diferentes agentes involucrados para detener el avance de las publicaciones depredadoras o fraudulentas en la región. Este me parece un paso muy importante por parte del IAE. Por otro lado, tenemos la gran ventaja de que en América Latina y el Caribe, como ya lo mencionó Marcos, está muy extendida la publicación no comercial de revistas, gracias a que estas son normalmente sostenidas por las propias instituciones académicas o científicas, que en su gran mayoría son de carácter público en la región. Por lo tanto, las revistas fraudulentas, que sí son comerciales, porque de eso viven, del negocio, tienen poco arraigo en la región. De hecho, hay que reconocer que es más frecuente que nuestros autores caigan presa de las revistas depredadoras publicadas en otros países fuera de la región que en las que se editan con nosotros, que son mucho menos. Pero aún así, sí existen algunos editores en Iberoamérica que se aprovechan de la presión por publicar a la que están sujetos los académicos. Los documentalistas del sistema Latindex, que en cada uno de los países analizan las revistas para su posible ingreso al catálogo, han detectado varios casos, un número contado de casos. Pero, en fin, existen. A veces no es fácil identificarlos, ¿eh? Porque tienen sus mañas. Por ello, Latindex ha publicado una guía para editores sobre revistas espurias que se puede consultar en la página web que pongo aquí abajo. Y esa guía, además de reconocer que hay todo un espectro de prácticas muy similar al que mencionó Marcos como resultado del trabajo del grupo del Interacademy Partnership, pues eso es lo que hace muy difícil que uno sepa exactamente dónde pintar la raya. A veces no se puede. ¿Es una revista realmente fraudulenta? ¿O es que simplemente no ha adoptado las buenas prácticas para la publicación? Entonces, hay un trabajo también por hacer, no solamente con los editores, también con los bibliotecarios, con los autores, de promoción de las buenas prácticas. Más que simplemente combatir las malas, promover las buenas y lograr que sean las revistas legítimas las que sí adoptan buenas prácticas, sobre todo ahora en el mundo de la publicación electrónica, las que sean empleadas. Y no tenemos que estar empleando solamente las revistas que se editan fuera de la región. Tenemos un buen número de revistas que se editan en América Latina y el Caribe, que son de buena calidad y que han adoptado abiertamente las buenas prácticas. Así que sí hay buenas noticias de parte de nuestra religión, pero siempre tenemos que estar alertas y correr la voz y hacer ver que no conviene al sistema, ni a las personas en particular, adoptar este tipo de prácticas o caer en ellas, en las prácticas fraudulentas. Muchísimas gracias. La palabra a Jamie. Va a ser la presentación y creo que luego vamos a tener muchas... Jamie, te damos la palabra. Muchas gracias. Ven aquí mis diapositivas. Bueno, muy bien. Bueno, es un placer estar aquí. Y es un placer estar hablando por último, porque creo que Marcos y Ana María ya les han dado un panorama muy bueno de lo que sucede con este problema y también algunas de las especificidades de la región, que quizás yo no conozca tanto, porque estoy aquí en el Reino Unido. Me gustaría decir en primer lugar, compartir algunas palabras sobre PLOS como editorial. Yo soy el director ejecutivo de PLOS, pero también lo represento como editorial. Quizás ustedes no lo conozcan, pero somos 12 revistas de acceso abierto que cubrimos diferentes disciplinas científicas, pero no somos solamente eso, sino que buscamos lograr transparencia, generar capacidades en la ciencia. Y PLOS ha sido pionera a la hora de crear mayor capacidad en las últimas dos semanas. PLOS brinda muchas oportunidades en la comunidad y también tenemos muchas responsabilidades. En el mundo se sabe que hay una gran desigualdad en los modelos tradicionales de publicación de investigaciones. PLOS entonces quiere tener un sistema más progresista, si lo hemos logrado en muchas áreas, por ejemplo, una política que creamos con respecto a la ciencia de paracaídas. Y también tenemos que enfocar todo esto desde la perspectiva regional y las publicaciones abiertas son importantes también. Y el tema también de las revistas depredadoras, hay muchos desafíos y matices que son específicos para cada región. PLOS ha trabajado mucho en el último año, trabajamos con diversos colaboradores y en conjunto con actores regionales para identificar y abordar algunos de estos problemas. Y tenemos un proyecto también ya desde hace años que tiene que ver con diferentes regiones como América del Sur, Sudeste Asiático y África. Contratamos a expertos o trabajamos con expertos regionales a través de PLOS y a través de las revistas específicas de cada región. Bueno, perdón, Jamie. Ah, ahora, ok. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, dentro del trabajo de PLOS es muy bueno tener la oportunidad hoy de hablar un tema tan importante para las comunidades en América Latina y el Caribe. Y creo que a partir de esta reunión me voy a llevar muchas ideas que también puedo utilizar para tener un sistema de publicación más justo. Fíjense lo que sucedió aquí en el último informe de IPR. Es un tema que nos preocupa a todos, es un informe muy importante que habla sobre la complejidad de la situación de las revistas depredadoras. Y se ha conversado en diferentes niveles, las editoriales, investigadores, instituciones y otros actores. En tanto de editorial, somos uno de los actores principales en el ecosistema de la ciencia. Y también en tema de responsabilidad, como dije, tenemos la obligación de participar a través de este tipo de informe. Y también podemos tomar algunas medidas para responder a la situación. Me gustaría mencionar brevemente por qué queremos también compartir este informe en nuestras plataformas. Fíjense aquí, este es un blog que se hizo y que habla sobre la importancia de este informe. Y si quieren más información pueden acceder al blog. PLOS también está trabajando en la comunidad académica sobre este tema de las revistas depredadoras. Estamos hablando de, fíjense, la biología computacional de PLOS. Se trabaja con bibliotecarios y que establece los lineamientos para futuros autores para que eviten este tipo de revistas fraudulentas. Y, de hecho, esto vino antes del informe y es muy bueno, volví a leer todo esto. Es muy interesante lo que dicen los autores porque está muy relacionado con lo que dice el informe sobre las prácticas depredadoras. Quizás no es tan fácil categorizar el problema. Y estas son diez normas muy sencillas, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero creo que lo importante es recordar que hay diferentes variables en la ecuación y como se dice en el informe, hay diferentes conductas depredadoras que tienen que ver con las editoriales y las revistas. El autor, entonces, tiene que tener una perspectiva amplia para detectar el trabajo de la editorial y si lo que ofrece la editorial está alineado con lo que uno desea. Fíjense en este método, cuando estamos decidiendo dónde publicar. Y esto lo aplicamos con PLOS, con bibliotecarios. Hay que tener en cuenta estas tres etapas, pensar, verificar y presentar. Si no cumplen con estos requisitos, creo que tienen que detenerse. Pueden fijarse, por ejemplo, donde dice Think, Check, Submit y van a esa página web y tendrán más información. Volvamos a las implicancias de estas revistas depredadoras. En primer lugar, tenemos que ser activos y responder a la situación porque si no, tenemos un riesgo de que haya autores que tienen buenas prácticas y que tengan, y algunas revistas que sí son auténticas, sean acusadas de ser fraudulentas. Como dice el informe, también algunos aspectos de los modelos de publicación que se generan en el norte global, el acceso abierto, etcétera, quizá fueron explotados por algunas revistas depredadoras. ¿Qué podemos hacer? Es fundamental que las editoriales adopten las mejores prácticas según las establecen, por ejemplo, un comité de ética, y también garantizar la mayor transparencia en las diferentes políticas para que los lectores tengan acceso a toda la información que necesitan y que entiendan cómo funciona la revista. Hay que entender el tema de la revisión por pares y también cómo trabaja esto con lectores externos. Creemos que los procesos de revisión por pares son muy importantes porque tienen que ver con nuestra confiabilidad en tanto editoriales. También así se pueden encontrar los artículos que son más interesantes y también se pueden utilizar los recursos para capacitar a las personas en las editoriales, sobre todo a los estudiantes e investigadoras que tienen menos experiencia. También tenemos que seguir trabajando y hablando con los actores en diferentes foros como este para poder aprender sobre los diferentes desafíos en diferentes partes del mundo o diferentes áreas del conocimiento. Creo que es importante tener una charla abierta y honesta sobre estos temas. Recordemos que este informe encontró una cantidad de autores de revistas depredadoras que eligen esas revistas. Por eso tenemos que encontrar, tenemos que saber por qué deciden hacerlo y tenemos que alentar a que haya un cambio cultural y que se rediseñe el sistema editorial para poder incluir a estas personas para que no pongan en riesgo su integridad y calidad académica. El panorama más general, la situación que se describe en el informe y la percepción del problema en tanto mundial incluyen preguntas sobre cómo abordamos la actividad de difundir todas estas políticas. Sabemos que la publicación académica es un mundo de tensiones entre tradiciones permanentes, modelos de revisión por pares, también intereses específicos, esta necesidad de publicar o extinguirse y esa presión. Y también los movimientos de ciencia abierta, sobre todo las iniciativas de base que también existen en América Latina. Algunos aspectos de ese sistema están cambiando y a veces tenemos que ver quién se beneficia del problema. También las editoriales tendrían que trabajar con esta cultura y tendrían que dejar de utilizar las métricas que no son un sistema muy sano. Y a veces los movimientos progresistas pueden ser capturados por aquellos que quieren cambiarlo para su beneficio. Creo que en el informe se explica qué sucede con esto, con el modelo en el que el autor paga. Creo que este modelo fue muy importante al comienzo para el movimiento de acceso abierto, por ejemplo motivado por PLOS, pero ahora es claro que ese modelo de financiamiento tiene problemas. No es simplemente que los autores tengan que hacerse cargo del pago, sino que implica un neocolonialismo o paternalismo y lo que hace es como pedir un dinero para publicar el artículo. Y quizás algunas personas lo hayan explotado para su beneficio. Y no estamos hablando sobre un problema del acceso abierto, que es bueno, sino con la forma que se diseña el sistema financiero y cómo se abordan sus vulnerabilidades para explotarlas. En los últimos años, PLOS ha estado desarrollando nuevos modelos de revistas para que ya no trabajen con ese modelo. Por ejemplo, PLOS Climate tiene un nuevo modelo de financiación, lo creó el año pasado y trabajamos en asociación con diferentes bibliotecas universitarias con diferentes niveles de pagos que son transparentes, en lugar de tener una solicitud que es simplemente en blanco. Y esto sucede en algunos países específicos pueden publicar de forma gratuita. Entonces ya no se da la explotación sistémica por parte de revistas depredadoras. Y también reduce los costos de publicación de las instituciones de investigación. También aumenta la accesibilidad y la igualdad a las revistas, en lugar de dejar a algunos países fuera del sistema o países de ingresos medios o bajos. Tenemos que trabajar mucho más, pero recordemos que es un modelo que es muy... Tenemos que trabajar con bibliotecarios, editoriales, autores, para mejorar el sistema. Le doy la palabra nuevamente a Michelle. Muchas gracias. Y realmente creo que sería muy bueno tener unas siete preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jamie. Es muy bueno ver todo lo que están haciendo en PLOS. y podemos trabajar en investigación y publicación. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el debate. Creo que los integrantes del panel quizás también tengan preguntas para hacerle a sus panelistas. Así que ahora vamos a aprovechar esta oportunidad para tomar preguntas de los panelistas primero y luego de los participantes. Dos preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí del público. Uno es un comentario de Lorena Reyes Serches. ¿Qué pregunta sobre qué se puede... ¿Qué tiene que hacer un autor cuando una revista depredadora utilizó su nombre sin su permiso? Dice que conoce un caso. Se habló con el editor. Pero el editor tampoco sabía que estaban utilizando el nombre. Su nombre. Entonces, ¿qué se hace cuando se utiliza el nombre de un investigador de forma fraudulenta? También otra pregunta. Mirta Brites. La pregunta es... Siempre tengo la duda, ¿cómo hacen las revistas depredadoras para conseguir los datos de los investigadores? Como editores, ¿cómo hacen para combatirlas? Y quizás conozcas algún caso similar. Y hay otra pregunta. que dice, ¿cómo sobreviven las publicaciones de acceso abierto? Si tienen que cobrar tasas. ¿Y cuáles son las opciones? Jamie mencionó una de las posibilidades que hay una manera de resolverlo. Pero quizás podría haber más discusión al respecto. Y quizás podemos tomar estas tres preguntas. Ana María, si quieren ustedes enfocarse en ese tema, en la primera y después Jamie hace la segunda. Empiezo. La primera pregunta, después le paso la palabra a Ana María. Porque ella va a tener más conocimientos al respecto que yo. Pero voy a trabajar sobre... Voy a mencionar la organización para una universidad que si existe un enfoque formal, especialmente si lo escribe, redactado por el abogado de estas publicaciones, que es muy agresivo. Y hay que luchar fuertemente contra el uso de un tema... de información fraudulenta, especialmente el nombre. Y hay que ser muy activo y proactivo en las acciones, en contra del uso fraudulento de los nombres. Ana María quizás que ha estado en la universidad quizás tenga más experiencia al respecto. Gracias, Marco. De hecho, mi experiencia ha sido que la vía legal no es recomendable para nosotros porque justamente las editoriales depredadoras, porque normalmente son editoriales, no son revistas sueltas, son editoriales que a veces publican varias decenas de revistas en todas las disciplinas, ¿verdad? tienen su sistema, tienen su infraestructura legal y como dice Marcos, son muy agresivas. Entonces, no es cuestión de ponerse a litigar con ellos porque uno sale perdiendo tiempo, dinero y quizá otras cosas. Entonces, lo mejor es sí ser consciente de que pueden pasar esas cosas, que uno mismo puede caer presa, quizá correr la voz entre los colegas, pero no entablar una demanda legal porque lo más probable es que se pierda. Así son las cosas. No sé si deseen que de una vez respondamos a otras preguntas o tú nos dirás. ¿No es él? Gracias, gracias. Es importante saber que tienen una infraestructura legal tan sólida en estas empresas. Pero, Jamie, ¿quieres tú seguir contestando al respecto? Sí, hay un par de preguntas que quizá tenga sentido que yo comente. Una es sobre las formas en que los editoriales de predadores pueden obtener información sobre los investigadores y cómo se ponen en contacto con ellos y las invitan a publicar. Creo que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo digitalizado y hay mucha información disponible para los que están dispuestos a invertir un esfuerzo para aprovechar esos detalles en línea. Entonces, lamentablemente no es muy difícil para que los editoriales ya sea que tengan una reputación o no encontrar esa información y utilizarla para su propósito. Entonces, es una respuesta muy sencilla a esa pregunta con respecto a la pregunta de la sustentabilidad del acceso abierto y cómo continuamos manteniendo el acceso las revistas de acceso abierto sin los cargos de procesamiento. Yo mencioné el modelo de equity mundial que estamos implementando. Eso es solo un ejemplo de una serie de modelos de negocios que son... Hay otros publicadores, otros editoriales de acceso abierto están utilizando otros modelos. Algunos están en unas etapas muy tempranas y recién estamos llegando a entender cuán útiles serán desde el punto de vista académico y las bibliotecas institucionales. Pero hay un apetito entre los bibliotecarios especialmente para encontrar diferentes maneras de hacerlo. Y realmente hay un reconocimiento de los problemas de las tasas de procesamiento de los artículos sobre todo en cuanto a la vulnerabilidad que representan con respecto a las prácticas de las editoriales depredadoras pero también otros tipos de preocupaciones que mencioné en mi presentación con respecto a cómo ellos marcan las interacciones con los académicos de una manera muy paternalista. Entonces hay diferentes razones por las cuales estamos tratando de separarnos de ese modelo y hay una serie de alternativas muy prometedoras en la implementación o desarrollo y tenemos varias de estas operativas ya en PLOS y nuevamente hay muchos detalles con respecto a eso en el sitio web de PLOS si les interesa. Como editor quizá no soy el mejor para describirlas en detalles pero la información está disponible. Gracias Jamie. Es muy tranquilizador saber que el trabajo que se está haciendo para resolver el problema de las editoriales depredadoras y saber que los autores deben estar deseando saber más al respecto porque ha sido un problema y es bueno que estemos buscando maneras de resolverlo. Hay una pregunta aquí que creo que Ana María probablemente pueda contestar. La pregunta viene de Javier. Javier Lastra Latindex está trabajando para crear un listado de revistas predadoras en Latinoamérica o bien un sistema de denuncia sobre malas prácticas editoriales de las revistas que están en Latindex. hay una lista de editoriales depredadoras y otra de interna Areval que dice en América Latina hay publicaciones de acceso abierto pero es problemático también porque muchas instituciones tienen cortes o recortes presupuestales por la entonces algunas de estas revistas tienen que recurrir a APC para poder sobrevivir. La pregunta es que se puede hacer en esos casos de recortes presupuestarios y los cambios al modelo de cargo por publicación. Marcos quizás tú puedes contestar esa pregunta si te parece bien y eso si completa la discusión y Jamie y Ana María después de Marcos con respecto a la pregunta de las listas de publicaciones depredadoras y editoriales hay muchas listas que existen compiladas por diferentes partes interesadas en diferentes momentos entonces a veces en bibliotecas individuales o personas que hacen estas listas a nivel nacional pero lo que diría es que uno de los aspectos clave del informe es que es muy un abordaje blanco y negro para clasificar las revistas como depredadoras o no depredadoras pero que no es una de las cosas más útiles y puede llevar a los autores a tomar decisiones que quizá no sean buenas para ellos y mientras hay muchas posibilidades yo realmente no le indicaría ninguna de esas listas a una persona porque hay problemas con ese tipo de abordaje para llegar a una decisión sobre si publicar en una cierta revista o no creo que hay que tomar un abordaje mucho más variable con respecto a los espectros de comportamientos diferentes prácticas sobre cómo funciona la revista y quién trabaja en ella va a permitir una decisión mucho más completa e integrada sobre la conveniencia de publicar en ella muchas gracias Jamie a la María adelante sí muchas gracias Michelle sí bueno quisiera decir que me parecen muy interesante la lista de preguntas y también la exposición que ha hecho Jamie me gustó mucho hay muchísima coincidencia y quisiera yo recalcar dos cosas antes de dar respuesta a la pregunta específica que se me ha hecho una de ellas es respecto a la complicidad de los autores que mencionó Jamie y es cierto y eso es algo que es un síntoma yo diría de lo que está pasando en el mundo de la publicación científica y en el mundo de la ciencia en general y no sólo los autores me consta que también los árbitros son cómplices de estas malas prácticas entonces lo que debemos hacer es promover la ética promover las buenas prácticas a todos los niveles y en todos los ámbitos de la investigación y la publicación científica ahora y respecto a si la Tindex está trabajando en crear un listado de revistas fraudulentas en América Latina o más bien o un sistema de denuncias sobre malas prácticas editoriales como lo acaba de decir Jamie es difícil hacer listas de listas negras digamos y es difícil no solamente porque por lo que hemos dicho que no hay donde pintar la raya en el espectro es un espectro continuo y además muy variable cambia de un día al otro porque como decía yo los editores tienen sus mañas y saben cómo acomodarse pero además porque si uno descalifica públicamente una revista corre el riesgo de ser de ser llevado a un juicio entonces no es el buen camino en la Tindex tenemos un comité que revisa los casos especiales los que nos pasan nuestros documentalistas y lo revisamos con mucho cuidado toma mucho tiempo determinar qué tan qué tan fraudulenta es una revista qué tan fraudulenta no si es fraudulenta o no sino dónde se encuentra en el espectro y si tenemos nuestra listita muy muy reservada pero no la no la hacemos pública si nos sirve realmente para ver cuáles son las los síntomas los indicadores de que la revista no es legítima y esos indicadores los usamos para detener el registro de una revista en el catálogo porque nosotros nos reservamos el derecho de registrar las revistas en el catálogo claro todas quisieran estar también las fraudulentas pero ahí sí nos portamos muy serios y no las dejamos pasar y respecto a la otra pregunta que se nos hace aquí que también en alguna forma muy interesante ha respondido Jamie dice Diego Jaime desafortunadamente estas revistas ocuparon el espacio que grandes revistas crearon al ser de acceso abierto pero con impagables cuotas para los autores que si no habría la posibilidad de que la publicación y la comunicación de la ciencia fuera realmente non profit y ajustar las tarifas justas para la publicación alejándose del escenario que las revistas sean un modelo de negocio esa me parece que es la vía que hay que promover justamente que recuperen las instituciones académicas las sociedades científicas la publicación sin fines de lucro que es como era hace décadas en su mayor parte y hay un cierto movimiento que va en esa dirección así que mi respuesta sería sí digo Jaime eso es lo que hay que promover y con eso se va a acabar el negocio para los prestadores gracias tenemos estas instituciones académicas en el fondo quieren publicar entonces definitivamente quieren ser son los más interesados en asegurarse de que lo que se publica realmente es de alta calidad y aún cuando hay problemas financieros porque entonces uno se las arregla uno ve cómo le hace para invertir el dinero que sea necesario utilizando actualizando también los modos de producción para bajar costos pero no vender su alma al diablo no no caer en el en el costo por publicar que es negocio ¿de acuerdo? gracias en este punto y creo que estamos completamente de acuerdo Marcos quizá quieres intervenir y participar en esta pregunta que era de Moses Quintana que hablaba de los retos que algunas instituciones tienen por los recortes presupuestales y cómo resolver el problema de no utilizar APC para sobrevivir una crisis económica no es nueva para América Latina nosotros vamos de una a otra pero seguimos manteniendo una cultura muy madura de acceso abierto en las editoriales porque la mayor parte de las publicaciones dependen de los fondos públicos para ser abiertos y accesibles irónicamente vemos una serie de autores del norte global que publican en las revistas latinoamericanas sin esos costos y sin embargo nuestros autores y nuestros investigadores tienen que pagar esos costos para publicar en el norte entonces es un problema muy importante y yo creo que la Universidad de San Pablo tiene el mejor modelo porque el Estado de San Pablo porque su Constitución dice que un porcentaje de todos los impuestos de ingresos por impuestos deben ir al apoyo de la investigación entonces el Estado se ha vuelto una potencia en el negocio editorial no solo en Brasil y eso quizá es algo que deberíamos examinar y considerar aunque no me hago ilusiones de que todos los países adopten ese aspecto de la Constitución pero Miguel querría contestar algo que parece ser una contradicción entre mi consejo y el de Ana María cuando en realidad no lo es para nada y eso se trata con respecto a las litigas a los litigios a tomar acciones jurídicas no es que yo esté recomendando que se emprendan acciones legales contra publicaciones de predadores porque se gasta dinero y tiempo con pocos resultados pero mi consejo es una carta de documento para avisar a los publicadores acerca de que se está utilizando un nombre de manera fraudulenta y que se van a tomar pasos formales para tratar de detenerlo porque lo que sucede es que si uno va a un panel de revisiones o uno está solicitando empleo no se va a notar de que su nombre aparece en una publicación depredadora y entonces si se pasa a hacer conocimiento público que uno ha tomado acciones y que ha hecho una solicitud formal para que eso se detenga se alivia mucho la situación entonces pero estoy completamente de acuerdo con Ana María que uno no debería involucrarse en litigios contra estas operaciones muchas gracias Marcos eso es realmente muy útil las cuestiones prácticas de qué hacer como autor si uno se encuentra en esa situación he visto algunos de los comentarios y colegas que se han encontrado expuestos a estas prácticas depredadoras en conferencias y publicaciones invitándolos a asistir o a presentar en estas conferencias y realmente es algo que creo que este seminario no podría haberse realizado en un momento mejor porque realmente se ve en la región una mayor ocurrencia de estas situaciones tanto en las conferencias como en las revistas de la región y la estoy segura de que si alguien en la llamada ha tenido ha visto ese informe que se ha publicado es una herramienta excelente y me alegro de que hayan mostrado ese informe y este seminario se ha grabado entonces va a estar disponible para los colegas que no hayan podido asistir en tiempo real tenemos nos queda un minuto de hecho en realidad ya nos modimos así que no nos queda ningún minuto pero quiero usar los últimos segundos para agradecerle a los organizadores por este seminario fantástico y me gustaría agradecerle a Marcos a Jamie y a Ana María por su perspectiva invalorable que han compartido sus experiencias con nosotros y nos han hecho conscientes del tema y nos han señalado cómo manejar las situaciones que estamos enfrentando y seguimos enfrentando con los desafíos de las publicaciones y conferencias depredadoras gracias a todos los participantes y estamos deseando poder continuar la conversación fuera de línea muchas gracias adiós adiós a todos muchas gracias hasta luego a todos gracias hasta luego gracias 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 gracias